Sobre todo lo que acontece en nuestro condado, un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a cada su programa Montgomery al Día. Su programa oficial del condado de Montgomery cada martes a las 12 de la tarde y, por supuesto, galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, su servidora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y en el mes de hoy, fíjense, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el mes que se celebra acá en el condado de Montgomery, la seguridad en la construcción. Vamos a estar hablando de permisos de construcción, vamos a estar hablando de códigos de construcción. Así que si usted es propietario de alguna empresa de construcción o remodelación, no se vaya, escuche este programa. Me acompañan dos personas acá en el estudio para este programa. Me acompaña Gail Lucas, quien es gerente de lo que es la división de los permisos a nivel residencial. Bienvenidos, Gail. Gracias por estar aquí hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. We're going to be talking about e-services, e-permits, and anything that entitles for remodeling what I need from your department to get a rolling in my home, okay? Absolutely. All right. Hopefully a lot of contractors will listen in today so that we can give them an idea as to what it is that you do and some expectations about your department in particular. Y también me acompaña Steve Thomas, quien es el director de la División de Inspecciones y Permisos a Nivel Comercial. Hello, Steve. How are you? Thank you for having me here today. Nice time. Thank you. Bienvenido. Thank you for being here. Así que Steve es encargado de lo que es la división para los permisos a nivel comercial. Vamos a estar hablando de permisos de construcción. Así que vamos a tomar la pausa de rigor y cuando regresemos, este programa es para todos aquellos que quizás están pensando llevar a cabo obras de remodelación en su casa durante los meses del verano o para aquellos que se desempeñan en esa labor de construcción. Ya volvemos. Bueno, como dijimos antes de la pausa comercial, este programa va dedicado a los residentes de nuestro condado que quizás en este verano están pensando llevar a cabo obras de remodelación en su hogar o quizás en su comercio y también para aquellos que son propietarios de empresas de construcción. El mes de mayo se celebra lo que es la seguridad en la construcción en el condado de Montgomery. Y vamos a hablar sobre eso con Steve. Steve, tell us a little bit about what is Building Safety Month, which is right now the month of May. And what is his objective? Ok. Building Safety Month is held by the International Code Council every year. El mes de la seguridad, que es el mes de mayo, pues se celebra a través del Código Nacional, el Consejo de Códigos Nacional. And it gives us a month to bring attention to really what building construction and inspection is all about. Y nos da un mes para despertar conciencia sobre lo que es la construcción, la inspección y los códigos de construcción. Y es todo sobre la seguridad de vidas en su casa y también pues en edificios comerciales, en edificios comerciales, como dije anteriormente. So in Montgomery County, you're doing different activities throughout the month for each week of the month, but there's something important that you're doing, which is the deck inspections for existing decks. Tell us about that. Free. Yes. If you have an existing deck on your home. Durante este mes, en el condado de Montgomery, se están llevando a cabo varias actividades. Cada semana tiene un objetivo, pero se están llevando a cabo lo que son inspecciones de lo que vendría siendo su deck atrás, en el trasfondo, en el patio de la casa, de las que están existiendo. Existiendo. Es gratis. Nosotros podemos llegar a su residencia de gratis, hacer una inspección y darle pues consejos sobre qué es lo que usted necesita hacer para mantener su deck segura. Muchas veces a las personas se les olvida el mantener, el darle mantenimiento a un deck, porque bueno, está al aire libre, pero básicamente es importante por la seguridad dentro de su hogar. Have we seen accidents here in Montgomery County, deck related? There have been accidents in the past deck related. Unfortunately, some people have gotten hurt, but none of the decks that we've had that have had accidents were permitted decks. Ajá, esto es, eso es muy interesante. Dice él que sí, que han habido accidentes acá en el condado de Montgomery, desafortunadamente, donde se ha desplomado, se ha derrumbado uno de estos decks, y han habido accidentes que personas han sido lesionadas. La mayoría de estas han sido construidas sin permisos. What happens when you go to somebody's house to do the inspection, and then you do realize that this deck was built without a permit? ¿Qué pasa si ellos van a hacer la inspección y el deck suyo ha sido construido sin permiso? Nosotros no estamos preocupados si fue construida con un permiso o no. Nosotros estamos más preocupados en lo que es la seguridad de las vidas de las personas que van a utilizar ese deck. No sé cómo se dice la palabra deck en español, pero bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando se hacen esos balconcitos, esos patios de madera, donde ponemos la barbacoa, las sillas, etc., y que a veces tienen baranda porque sobresalen como un balcón. ¿Cuántas casas han inspeccionado hasta ahora? Hemos hecho aproximadamente 25 este mes, y tenemos varios más. Normalmente, en un año, hacemos un poco más de 100 decks aproximadamente cada año. Dicen que hasta ahora han hecho aproximadamente unas 25 inspecciones, tiene muchas más que hacer, y por supuesto, aproximadamente, anualmente, hacen como unas 100 inspecciones. It's a time of the year where people want to go out on the deck, and they want to buy a grill, and they want to have parties, outdoor events, you know, the weather's getting finally nice, collaborating with us and all of that. And is this the time to do it, or should have been several months ago? No, any time that you're getting ready to start. We give you a checklist when we come out of things that you can check yearly, things that you want to look at. And when in the springtime, when you're starting to bring your furniture out, and want to go out on that deck and enjoy the nice days, that's when it's time to prep and get ready for it, just like you do everything else for the springtime. Exacto. Cuando ellos vienen a hacer la inspección, les da una lista de los puntos de chequeo, como usted puede asegurarse que su deck esté seguro. Ahora, lo importante de esto es, también lo interesante de esto es, que él dice que, por supuesto, si se puede hacer antes de que comiencen las celebraciones de la primavera, está bien, pero por lo general, las personas se preparan durante la primavera. We're going to talk about decks a little bit more, but let me transfer here to Gail, because she's been sort of abandoned on this side here. Waiting my turn. Waiting your turn, waiting your turn. Aquí tengo a Gail, que ya le dije anteriormente, ella es la gerente de lo que es la división de los permisos residenciales. All right, tell me about permitting, because sometimes I want to do stuff in my house, but I really don't want to deal with you or your office. I want to get it done, and I don't want to get a permit, and I want to get it done. Shh, I didn't say that. But the truth of the matter is, tell us a little bit what we need permits for, because sometimes we think that we don't need permits for most of the work that is done in the house. Yo aquí diciéndole a Gail que nos diga, ¿para qué nos hacen falta los permisos? Porque muchas veces queremos hacer trabajos dentro del hogar, y pensamos que no necesitamos el permiso cuando lo necesitamos. I know sometimes people think permits, or the process can be too long, or it's my house, so I ought to be able to do what I want to do. Hay muchas veces que las personas se piensan que los permisos o se dilatan mucho, o piensan, es mi casa, yo puedo hacer en mi casa lo que desee. But permits protect life safety, permits protect your property values, they protect the folks that visit your home, because we're ensuring that you're doing stuff correctly, and that you're building the code. Exacto, pero los permisos son importantes por varias razones. Primero, queremos asegurarnos la seguridad dentro de su hogar. Segundo, la seguridad de aquellos que visiten el hogar. Su casa y también el valor de su casa. Por eso queremos que lo hagan lo que es la remodelación con permisos que estén de acuerdo con los códigos de construcción. Lo que estamos haciendo ahora para facilitar y hacerlo más rápido lo tenemos en internet donde los permisos se pueden pedir a través de e-services, e por internet. Exacto, se puede, el sistema que hay computarizado en este momento que ofrece el condado que se llama e-services, usted puede solicitar el permiso y también poner los documentos, los planes de construcción electrónicamente. And best of all, e-services is available 24 hours a day, 7 days a week. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. So when you're sitting around in your jammies at midnight with nothing better to do, you can apply for that deck permit. All right, so what do I need permits for? Give me something simple. What do you need permits for? Summertime, it's a time where people start, I don't know, remodeling a bathroom in the basement. Whenever you're doing any kind of structural work, cuando usted está haciendo cualquier tipo de trabajo estructural, you're doing work that involves erecting walls or taking walls down. Cuando usted está levantando paredes o tumbando paredes, or you're actually building additions to your home, o está pues añadiendo adiciones a su casa, then you need permits for those types of activities. Para todo ese tipo de actividades, usted necesita permisos. And these permits are the little yellow notifications that people post in front of their homes when things are going out. That's a notification sign that you get for certain types of permits. But our permit is, you know, eight and a half by 11 piece of paper that you can post in your window or post on your property. Okay, and all this, lo de los permisos, ustedes lo han visto en muchas obras de construcción, es este papel amarillo que a veces se pone frente a las propiedades cuando hay construcción y se ha pedido el permiso. What happens if I see construction going around my neighborhood and I don't see that posted? You can contact DPS, you can contact the 311 call center, and we can investigate that. Si ustedes ven construcción por sus alrededores de su casa y no ve el permiso que esté pues puesto frente a la propiedad de que hay un permiso para estas obras de construcción, usted puede hacer la denuncia, igual que lo pueden denunciar a usted si usted es el que está llevando a cabo la construcción. Y eso se hace llamando al 311 a nuestro centro de operadoras. We wanted to talk about building codes and the proposed building codes. What do they mean for contractors? Vamos a hablar ahora para los contratistas. Let's talk about for contractors now. What's new and importance of the knowledge of building codes? Which sounds very convoluted, by the way. Well, every year, every three years, the codes change. Cada tres años, los códigos de construcción cambian, varían. Y esto es información para aquellos que son contratistas. Y eso ocurre por los cambios en los productos de construcción, igual que los cambios adelantos en la tecnología. Cada tres años, pues, hacemos la evaluación y a veces tenemos que añadir a los códigos, hacer cambios. Y hay algunas cosas que quizás no apliquen en nuestra área, por lo cual, pues, los eliminamos de nuestros códigos de construcción. So, what's new coming up? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hay algunas cosas que han cambiado precisamente con la construcción de los decks, de estos patios de madera. They've actually lessened the code a little bit for built-in benches on decks. ¿Se han suavizado un poco lo que son los códigos sobre lo que es la construcción de bancos en los decks? Right, they changed, they used to measure the height for the safety rail from the bench where someone, where a child could be standing on it, and they've reduced that so that it's uniform all the way around the deck. Okay, han cambiado lo que son los códigos en cuanto a las barandas, fíjense, de los decks. Así que si usted tiene un deck con un, de estas que son elevadas, un balcón, my mom has one of those decks built many years ago, obviously, it was there before she purchased the home. Una de estas casas, la baranda, han cambiado los códigos de la baranda, de manera que si hay un niño que se suba en lo que es una de estas banquetas ya construidas, que, pues, sea lo suficientemente alta como para que el niño no se caiga, no se lance del deck. Well, if mom's in Montgomery County, make sure that you have us come out and look at her deck for her. I will let her know. Ya le voy a decir a mi mamá, que ella tiene un deck de eso, que llame al departamento para que le vengan a hacer la inspección. Yeah, because the truth is, la verdad es que muchas veces, como estaba diciendo él, no se les da el mantenimiento, especially the elevated ones. You really do not do the maintenance around. Sometimes you don't even go out and look at it, and maybe you have, I don't know, infestation of some sort of bug or something, right? Yes, the lumber is normally treated lumber, but after a period of time, it starts to wear away and you have to retreat the lumber, but there are things that naturally happen with the deck. Things settle and move. Fasteners get old and need to be replaced. Exacto. Él le está hablando de que, yo diciéndole acá de que a veces, quien sabe, no, nunca están mirando los decks y a veces le puede caer una infección de animalillos de estos, de polillas, lo que fuese, pero dice él que la madera esa está tratada, pero que con el tiempo hay que volver a dar el tratamiento. También la tierra se mueve y el deck se va ajustando, se mueve también, y en adición a eso, pues muchos de las fasteners, how do I say that in Spanish? Los tornillos, los clavos, lo que se pone para armarla, pues también, pues se van soltando con el tiempo, así que es importante la inspección. To do an inspection for free, 3-1-1, right? Yes. Para hacer cualquier inspección, si usted necesita hacer una inspección, pues llamar al 3-1-1, que es lo más importante. Okay. Building code, 100% life safety driven. That's what you want to say here. What else? Yes, well for years, commercial buildings were the focus of all the life safety codes, and the building code for buildings was very small. Okay. En cuanto a los códigos, estamos regresando a lo que es el tema de los códigos de construcción. Estaba todo enfocado en lo que era residencial, no tanto en los edificios comerciales. Yes. And people looked at it and said, why should I be more safe in a commercial building and less safe in my home? Al contrario, era al revés, más en los edificios comerciales que en las casas. Y muchas personas pues decían, ¿por qué voy a estar más seguro en un edificio comercial que en mi propio hogar? And that has caused the residential code to be raised and elevated and people more aware of what's going on in homes to make them safe. Because you said, high elevated decks, you only have to be six inches off the ground to fall down and hurt yourself severely. Okay. So we look at everything. That's why we have those codes. We're not out there to be a busybody or in somebody's business. We want to help protect them. Okay. Los códigos pues se han ajustado un poco más porque con estos decks en particular que son elevados, fíjense, me dice él que solamente seis pulgadas y esto se derrumba, usted se hace daño. Imagínese aquellos que son mucho más altas y que el departamento de ellos están ahí para hacer la inspección de gratis, pero no es necesariamente, no citations or anything like that, right? No para multar a nadie ni nada, sino simplemente para darles consejos de cómo mejorar lo que es la estructura en caso de que lo necesitara. When we talk codes and I'm still talking to him. That's okay. Talk on codes. It's okay. Codes are very important. Okay. When we're talking to codes, I believe that education, it's an important part for the contractor community. You have the big developers in Montgomery County, which we hope that they all follow those codes, but you also have the smaller contractors in the county that do more residential work and this and that. How do you reach out to them so that they are actually up to date? And do you have like workshops or seminars for them? We do. We're getting ready to adopt the new 2015 codes by state mandate. We hope to have them in place and adopted approximately July 1st. Okay. Piensa que para allá, yo le preguntaba a él que qué hacen ellos para dejarles saber los cambios de los códigos y mantener informado no solamente a los contratistas y urbanizadores grandes, sino también a los pequeños, a las pequeñas empresas. Los códigos del 2015 se van a adoptar el primero de julio. and we will have open houses for several weeks at different times of the day, some in the afternoon, some in the morning. Where? And they will be held normally at the executive office building in Rockville, the EOB. Okay. Van a tener varias sesiones informativas, open house, como le dicen en inglés, para los contratistas, para informarse sobre los códigos que van a cambiar, que han cambiado de construcción y es en el edificio ejecutivo, en el edificio del gobierno que está localizado en el 101 de la Monroe Street en Rockville. If I'm a contractor, smaller business and I want to participate, what is the best way? One second, 3-1-1? 3-1-1, but actually, if you want to get notifications from us, you should go to the Montgomery County website and sign up for e-subscriptions. Okay. Está bien. Si usted es un contratista y quisiera obtener las notificaciones del departamento de ellos, pues vaya al sitio de internet del condado de Montgomery, que es el que siempre repetimos acá, Montgomery County, md.gov, y entonces haga su suscripción para recibir la carta e-subscriptions, e-subscriptions. Es de la mejor manera. Estos talleres de información se van a estar llevando a cabo durante all summer long or from here to the end of the year, the workshops, the open houses. The open houses will be up until we start to enforce the code. If we adopted in July, we will give a 60-day grace period so the new codes won't go into effect until sometime in September. Okay. Los nuevos códigos posiblemente no entren en vigor hasta el mes de septiembre y damos un periodo de gracia para que las personas se informen. Una vez más, si usted tiene una empresa de construcción y es contratista, tiene que estar familiarizado o familiarizada con los nuevos códigos de construcción que van a entrar en vigor. Hay talleres gratis. La mejor forma de hacerlo es suscribiéndose al e-subscription del condado para recibir las notificaciones de cuándo van a estar disponibles. También puede llamar al 3-1-1. Con la e-subscription no te preguntan mucha información. Ellos quieren tu adres de e-mail y tu zip code. Con la suscripción de e-subscription, la suscripción electrónica para recibir información, solamente se necesita su correo electrónico y el zip code de donde usted está. No necesariamente tiene que añadir ningún tipo de información. Y cuando se acercan, vas a ir a DPS. Okay. Hay una lista de muchas cosas que puedes obtener notificaciones de. Vas a ir a DPS y clicas en la seguridad. Okay. Entonces puede ir dentro del mismo sitio de internet nuestro, de las suscripciones, va a DPS y hay una lista de todo lo que usted le pudiera interesar en recibir información. Okay. Vamos a hablar de los permítulos. Vamos a regresar a Gail que estaba pobrecita aquí sentada sin hablar mucho. Vamos a hablar de esto. E-Services 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 again is our electronic permit handling and our electronic plan review that can save you time, it'll save you money, you don't have to produce paper plans, you don't have to come into our office and we think it's good for the environment. You don't have to do all that driving, you don't have to produce all of that paper and cut down. I heard the county executive saying that. Los servicios electrónicos E-Services E-Services servicios electrónicos usted puede someter todos los planes, puede someter toda la información, las peticiones de permisos, todo electrónicamente. Now, when you say you, is that me as a homeowner or my contractor? It's you as a homeowner, it's your contractor, it's the big builder, it's whomever would be applying for the permit. We have homeowners that will apply. Anything else you'd like to add, Gail, about permitting? No, not right now. We'll talk some more about it. Please come into our office if you are a little bit computer shy. Okay. And if you feel like you need some handholding or some help walking through the process, we have folks that are available that can do that, that speak Spanish and can walk you through the computer application process. Para las personas que estén interesadas, que quizás estén un poco prohibidas hacerlo electrónicamente, siempre pueden llegar a la oficina de permisos del condado porque hay personal inclusive que habla español. Where are you guys physically located? We're at 255 Rockville Pike. Across the street from us. Across the street, across from the metro. En la 255 de la Rockville Pike en el segundo piso frente a la estación del metro. Y por supuesto, horario del gobierno, 8 de la mañana, 5 de la tarde, pues ellos están disponibles para recibir los permisos. Let's see what else. Changes for plans are faster and more accurate. Permit process is faster electronic. And all of that. I think we cover all of that as far as permitting. Una de las cosas, let me mention, let me give a little background here about the county executive and e-permitting. Con todo el desarrollo urbano que se está llevando a cabo en el condado de Montgomery, pues el ejecutivo Eichleger ha tenido una prioridad de que se agilicen, se movilicen lo que son los permisos de construcción. No solamente para los grandes desarrolladores urbanos, pero sino también para aquellas personas que están interesados en trabajos dentro de su hogar, el trabajo residencial y también comercial. Anything you'd like to add that the audience needs to know about? Because sometimes it's a little bit intimidating and sometimes I want to get the job done and not get the permit. And that's what I was going to say. Don't be intimidated by it. It is as easy as shopping at Amazon. If you've done online shopping, you can use our services. Muy simpática, Gayle, diciéndonos que de la manera que ellos ofrecen los servicios es muy fácil. Es como si hubiéramos afuera de compra Amazon.com. No estamos haciéndole propaganda a ese sitio web anyways, pero bueno, es lo que me está diciendo ella de que es suficientemente fácil como para que ustedes puedan obtener sus permisos. Let's talk about doing construction without permits. Le estaba preguntando a ella, bueno, a veces se hacen las obras de construcción sin permisos en este condado. Pues obviamente ellos exhortan a que no se haga así, que se haga con los permisos y que a la misma vez que busquen contratistas que tengan las licencias. hay protección cuando usted contrata a un contratista quien tiene licencias. Hay protecciones a nivel local y a nivel estatal. Ella exhorta a buscar una con licencia para que usted verdaderamente no se deshaga de eso. Y eso tendrá que tendrá que sometimes especially like when we've had the bad weather like when we had the derecho a couple years ago and there is immediate destruction in the home and people and folks have insurance money and they get desperate and they really want the job done and so forth and we want it done and we don't want to wait for your permit the wait time really isn't that okay yo decía que a veces tenemos desastres naturales como nos ocurrió la vez aquella con aquella tormenta el derecho que nos azotó que tantas personas tuvieron desbastes en el hogar en los decks y adentro de la propiedad y nos desesperamos queremos reconstruir rápido y contratamos a cualquier contratista y a veces no buscamos los permisos de reparación de reconstrucción me estaba diciendo acá Steve el hecho de que la reconstrucción para los decks en sí ellos tienen un paquete donde ni siquiera hacen falta planes directamente les dan el permiso automáticamente you want to add to that and the beauty of e-services is that it's available when you are our office doesn't have to be open lots of times accidents happen storms happen on the weekends they happen at night you can get the permit process rolling right away you don't have to wait for the next day exacto dice me estaba diciendo lo que es bueno de los el servicio e-services es que los accidentes ocurren el desastre ocurre la catástrofe ocurre a veces el fin de semana y usted quizás no quiere esperar pues lo puede hacer directamente online por internet definitivamente información importante queremos decir a los contratistas we have two minutes left of the show a los contratistas códigos nuevos de construcción entran en vigor en septiembre serán adoptados a principio de julio durante los meses del verano van a haber talleres informativos en el edificio del gobierno si usted es un contratista no se los pierda porque obviamente es importante que usted esté al tanto de lo que son los nuevos códigos de construcción si usted vive en su hogar y ocurre una catástrofe va a tumbar una pared o quizás va a levantar una cambios estructurales al hogar hace falta un permiso se obtiene electrónicamente en el condado de Montgomery y lo pueden hacer fácilmente si estás pensando en hacer un negocio en su casa o comenzar un negocio o abrir un restaurante asegúrate que contacte nuestro departamento primero ir 311 ok y un recordatorio que quiere hacer acá Steve es que si usted está pensando abrir un negocio en su casa ya sea de cocinar lo que sea recuerde tiene que ver la zonificación para eso llame al 311 también muy importante de que hagamos las cosas bajo los parámetros de lo que es la ley Gail utilice nuestros recursos es bueno bonito y barato creo que dijo pero lo que en realidad lo que dijo fue que es rápido y también es económico así que de suma importante se está celebrando el mes de la seguridad en la construcción y recuerde que se están ofreciendo las inspecciones sin multa de los decks aprovecha esta oportunidad si usted tiene un deck que quizás lo compró antes estaba ya construido cuando usted compró la casa pues debe saber que a lo mejor le hace falta un poquito de mantenimiento gracias gracias Gail y siempre recordándoles a ustedes para cualquier información visite nuestro sitio web Montgomery County MD.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 yo soy Lorna Virgili gracias por esa sintonía como de costumbres regresaré el próximo martes a las 2 de la tarde con un tan porque me voy a Miami el fin de semana te dejo Samuel chao chao gracias ¡Gracias!